El Tiempo Cuaresmal 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 Viernes, Sábado y Domingo de Resurrección El Tiempo Cuaresmal El Tiempo Cuaresmal El Tiempo Cuaresmal El Tiempo Cuaresmal Encontramos la plenitud de la Iglesia precedida propiamente por el Obispo en nuestro caso por Nuestro Señor Obispo concelebrada por sus sacerdotes religiosos y dioses sanos la presencia principalmente también de religiosos y religiosas y especialmente también del Pueblo Santo de Dios ¿En dónde? En la Santa Iglesia Catedral Es por eso que ahí es donde se vive verdaderamente la plenitud de toda la Iglesia especialmente aquí lo decimos con claridad de la Iglesia Particular que es propiamente nuestra Iglesia de León y vamos a ver así poco a poco estos elementos fundamentales en los cuales se realiza propiamente la Misa Crismal Este Jueves Santo sobre todo como se los dije la preside el Obispo y especialmente se acompaña por medio principalmente de todo su presbiterio ¿Qué hay que preparar para esta celebración? la celebración eucarística principalmente lo que se prepara ordinariamente en la Eucaristía pan y vino, ofrendas pero también lo que son los óleos para bendecir y para consagrar especialmente el óleo de los enfermos el óleo de los catecúmenos y el óleo para el crisma juntamente con los aromas que se mezclan dentro de la celebración litúrgica Estas por lugar están en unas ánforas preparadas previamente principalmente para la celebración de la Eucaristía También se prepara en esta celebración algunas podemos llamarle así hojas en las cuales los mismos sacerdotes principalmente tienen la oportunidad de renovar su ministerio delante principalmente del Obispo o de las promesas sacerdotales Entonces esta celebración eucarística inicia con toda la solemnidad correspondiente como lo sabemos nosotros principalmente la procesión de entrada el acto penitencial el gloria donde se manifiesta principalmente el gran don de la salvación y de manera especial sobre todo la oración colecta Continuamos con lo que se llama la liturgia de la palabra En esta liturgia de la palabra tenemos dos lecturas el salmo la aclamación y especialmente el evangelio La primera lectura es la de Isaías y solamente menciono una parte de la misma lo que nos dice El Señor me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres y darles un aceite perfumado de alegría El salmo es el salmo 88 que proclama sin cesar la misericordia del Señor y la segunda lectura especialmente es del apocalipsis El Señor ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios y Padre El evangelio es propiamente de San Lucas El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Propiamente es una liturgia de la palabra que se refiere de manera especial a Cristo como ungido como ungido por el Espíritu Santo y que del cual también quienes formamos parte propiamente del orden sagrado también somos ungidos pero principalmente en esta grandeza del don de salvación Continúa el Señor Obispo con la humilía y posteriormente viene de parte de los sacerdotes la renovación de las promesas sacerdotales solamente menciono esto esto propiamente se da cuando somos ordenados pero en ese momento es la oportunidad de parte del presbiterio para renovar estas promesas delante del Obispo les hago solamente la primera la primera renovación les pregunto ¿quieren ustedes renovar las promesas que hicieron en día de su ordenación ante ante mi su Obispo y ante el Pueblo Santo de Dios? Sí quiero Posteriormente viene una parte fundamental y especialmente central dentro de esta celebración eucarística especialmente porque continúa lo que es la liturgia de la bendición de los óleos aquí como se los digo se adentra el misterio principalmente de aquellos aceites que se van a utilizar para los sacramentos especialmente el bautismo la confirmación y la ordenación sagrada me refiriéndome principalmente para el santo crisma para los catecúmenos el óleo de los catecúmenos y para los enfermos el óleo principalmente de los enfermos como les dije al inicio estos aceites están preparados principalmente en unas ánforas se preparan antes de la misma celebración y lo significativo de esto es que se presentan ante el Obispo en una procesión solemne principalmente llevada por los diáconos se habla así en caso de que no haya diáconos se elige algunos presbíteros para que se acerquen con estos signos importantes fíjense muy bien como va el orden principalmente la procesión se inicia principalmente llevando en primer lugar el recipiente con los aromas que se van a mezclar con el crisma después sobre todo se lleva el recipiente o la ánfora con el óleo de los catecúmenos después va otros ministros con el óleo de los enfermos y al final se hace o se va en la procesión con el aceite o el óleo principalmente para el crisma después de ellos sigue propiamente las ofrendas del pan y del vino que conocemos tradicionalmente pero fíjense muy bien la procesión por lógica se hace en el centro de la nave de la iglesia o de la catedral ojo pero cuando llegan frente al obispo lo primero que se le presenta a él es por lógica el ánfora que trae los aromas y posteriormente habíamos dicho que el crisma el aceite para el crisma iba en la parte de atrás ahora se adelanta en segundo plano o que será el primero en pocas palabras y quienes lo presentan lo levantan y le dicen al señor obispo óleo para el santo crisma y la procesión se da normalmente así como solamente el que se adelanta es el que lleva el ánfora con el óleo para el crisma después le presentan óleo de los enfermos y óleo de los catecundos el obispo se levanta y que es lo que hace hace principalmente la bendición y la consagración porque hablamos de bendición y consagración porque el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos sólo se bendicen mientras que propiamente el santo crisma se consagra ahorita vamos a ver un signo importante el primero que se bendice es el óleo de los enfermos ya en una mesa colocada frente al altar de ahí en el presbiterio se acerca el obispo se le pone en medio de la mesa y ya se hace la bendición con una oración que es muy larga y no la voy a mencionar luego la siguiente bendición es la bendición del óleo de los catecúmenos y posteriormente la consagración del crisma esta consagración principalmente pues es una bendición especial en el cual principalmente habla de la unción de david especialmente del envío de moisés y especialmente del honor de sobre todo de jesucristo que principalmente fue ungido por el espíritu santo etc y que manifiesta la grandeza del don de jesús ojo pero llega un momento en el cual fíjense muy bien dice todos los concelebrantes en silencio extienden la mano derecha hacia el crisma y la mantienen así hasta el final de la oración voy a leer esta parte importante porque es donde principalmente viene la consagración del crisma el obispo dice solemnemente te te suplicamos señor que santifiques con tu bendición este óleo fecundo y que infundas en él la fuerza de tu espíritu santo junto con el poder de cristo de quien el santo crisma toma su nombre y el cual congiste a tus sacerdotes y reyes y a tus profetas y propiamente llega el momento especialmente en el cual se entremezcla principalmente los aromas con el óleo para el crisma y llega el momento también en el cual el señor obispo insufla es decir sopla sobre esta ánfora que tiene propiamente el crisma terminada esta oración propiamente se retira la mesa y se sigue la celebración ordinaria me refiero ordinaria especialmente con propiamente la liturgia de la eucaristía entonces es muy importante sobre todo que se tenga en cuenta que esta celebración por la mañana pues es fundamental y en la cual principalmente se manifiesta este don fundamental de la iglesia al final bueno viene la bendición propiamente y en este gran sentido todos se retiran solemnemente de la de la celebración de la de la misa crismal y posteriormente ya los sacerdotes recogen de lo que se consagró y se bendijo ese día para llevarlo a las parroquias que también allá se reciben solemnemente dentro de la celebración de la eucaristía o especialmente antes en este sentido continuamos con la misa propiamente de la tarde y les vuelvo a leer otra vez a Matías Augé que nos dice la misa la misa vespertina inchena dominí tiene un carácter festivo unitario y comunitario celebra la institución de la eucaristía que mira hacia la cruz de resurrección esto corresponde a la manera en que Cristo nos entregó la eucaristía en la última cena Jesús anticipa en el rito eucarístico su oblación en perspectiva de victoria y especialmente aquí es donde encontramos de manera especial sobre todo pues este gran misterio lo que celebramos propiamente dentro de esta celebración de la tarde en chena dominí pues como nosotros propiamente ya ya lo sabemos celebramos la institución de la eucaristía el mandamiento del amor y la institución propiamente también del sacerdote sacerdocio aquí lo importante de todo esto es preparar pues lo que corresponde principalmente a la celebración de la eucaristía eso sí con sobre todo al final en el traslado del santísimo sacramento lo que vamos a preparar es propiamente lo que es un monumento un monumento que ahorita lo vamos a referir de una manera correcta en cuanto a lo que se tiene propiamente que preparar se inicia propiamente la celebración como de ordinario en propiamente en el himno del gloria como sabemos se tocan las campanas en las cuales propiamente ya no volverán a sonar hasta la vigilia pascual especialmente también en el himno del gloria etcétera se continúa con la oración colecta y luego viene la liturgia de la palabra que también consta con dos lecturas el salmo y el evangelio la primera lectura como lo sabemos es del libro del éxodo sobre todo que habla de las prescripciones de la cena pascual el salmo es el salmo 115 que habla gracias señor por tu sangre que nos lava la segunda lectura habla de san pablo a los corintios especialmente cuando habla de la propiamente de la institución de la eucaristía como sabemos cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz proclaman la muerte del señor y el evangelio de san juan los amó hasta el extremo que habla propiamente de lavar los pies y si no no lo desea y dice no solamente lávame los pies sino todo todo completo en la humilía es correspondiente propiamente lo que decíamos el sentido de esta liturgia lo que dijimos hace un momento se habla de que se pueda proclamar el sentido de la misma lo que decíamos institución de la eucaristía institución del sacerdocio y especialmente del mandamiento del amor aquí es donde vemos principalmente cuánto se refiere de verdad lo que por ahí la iglesia siempre nos ha dicho sin sacerdote no hay eucaristía y sin eucaristía no hay iglesia pues va en comunión principalmente este gran evento posteriormente viene lo que se llama el lavatorio de pies que esto es pues esperemos nadie se escandalice por esto pero esto es opcional ¿no? sobre todo con ese signo o gesto que Jesús realizó principalmente con los discípulos y que propiamente le correspondería al sacerdote elegir a lo que se llama varones en estos tiempos se han elegido a otro tipo de personas está bien el Papa lo ha hecho en otros ambientes importantes se respeta pero que lo importante es el gesto o el signo que se realiza principalmente al alabarle los pies a los discípulos o a personas como un signo principalmente del amor se continúa principalmente lo que es la liturgia de la eucaristía aquí sí muy importante sobre todo para quienes somos sacerdotes que tengamos en cuenta de utilizar el canon o la plegaria eucarística número uno y dentro del mismo viene una una resonancia importante en el cual se habla de manera especial sobre todo de la eucaristía especialmente en la misma plegaria se continúa la eucaristía de manera normal y ordinaria y lo que siempre hemos dicho también se prepara un copón lleno de hostias sin consagrar por lógica para que sirva o funja principalmente como comunión del día siguiente entonces terminada propiamente lo que es la comunión viene la oración después de la comunión que propiamente da gracias etc y continuamos con el traslado del santísimo sacramento aquí como se los dije al inicio es lo que tenemos que preparar que es un monumento por ahí algunos antes lo mencionaban como el sepulcro del señor no es el sepulcro del señor es un monumento en donde tiene que estar fuera del lugar donde generalmente nosotros reservamos la sagrada eucaristía o el lugar del santísimo sino un sitio propiamente aparte como se hace ese traslado se lleva propiamente el copón con las formas consagradas en esa celebración eucarística se traslada solemnemente con el paño con las velas encendidas se hace un tipo de procesión y propiamente se reserva se reserva ahí donde se ha mencionado propiamente que está el monumento es un lugar propiamente que tiene que estar también solemnemente iluminado ojo con muchas flores y ahí es donde se reserva y la celebración de la eucaristía se termina propiamente en silencio sobre todo como lo hemos dicho con esta celebración iniciamos principalmente ya lo que es el triduo pascual y estamos celebrando propiamente la muerte de Jesucristo que ya estaremos conmemorando el viernes santo posteriormente del traslado del sacerdote hacia la hacia la sacristía se termina como lo he dicho en silencio y que se hace a continuación se desnuda el altar es decir se le quita el mantel y si es posible también las imágenes que encontramos dentro de las iglesias es esa celebración que también manifiesta tan grandes dones para la iglesia pero que estamos en la conmemoración del viernes santo estaremos en un día alitúrgico no que no se celebre la liturgia sino que no hay emperistía lo que se celebra propiamente son pues este el rezo de laudes el rezo de vísperas